Para ampliar la asistencia a los productores tabacaleros que quedan fuera del circuito productivo a los cuales se les va a integrar en diversos planes de diversificación. Para estos planes de diversificación hay ya asignados 150 millones de pesos más recursos provenientes del Fondo Especial del Tabaco. Así que entendemos que con esta cifra se va a poder atender las necesidades de estos productores. Sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a la prestación de los servicios de salud y también a las necesidades productivas que ellos mismos planteen de realizar en sus chacas. Bueno, a ver, ¿quién puede decirte qué es lo que va a pasar hoy recién hace un ratito abrieron los bancos, parece que está todo tranquilo, el valor del dólar está al mismo valor que la semana pasada? Pero, a ver, estamos en un momento de incertidumbre económica. Nosotros no podríamos predecir nada y sería medio irresponsable. Lo que podemos basarnos es en los números ciertos que tenemos hoy asignados para el presupuesto de 2020 del Ministerio del Agro y de no suceder nada extraordinario fuera de lo normal y de lo previsto cuando se envió el presupuesto a Cámara, estaríamos hablando de esos montos y esos montos nos van a permitir trabajar en todos los planes que tenemos a futuro para el año 2020 desde el Ministerio del Agro. Que muchos, la gran mayoría, son continuidad de los planes que venimos ejecutando el año 2018 y el año 2019. Cubierto con asignación presupuestaria desde la provincia en el programa PICEAR, un programa muy importante sobre todo porque implicaba inclusión de áreas rurales, de comunidades aborígenes, de pequeños productores y esto está previsto en la asignación presupuestaria del 2020, cubrirlo con recursos provinciales y también el programa de sustentabilidad y competitividad forestal. Un programa muy importante para la sustentabilidad y el desarrollo de la competitividad forestal en toda la provincia de Misiones, sobre todo lo que tenía que ver con pequeñas y medianas industrias y también con lo que son los espacios de formación. No nos olvidemos que con este programa se pudo concretar el vivero forestal modelo escuela de 2 de mayo, se pudo concretar la ampliación del Centro Tecnológico de la Madera de Monte Carlo y estaba en plena ejecución ya con empresa adjudicada el Centro Tecnológico de la Madera de Aristóbulo del Valle con un pequeño avance de obra y también ya estaba licitado el espacio de diseño que va a depender de la Facultad de Artes de Oberá en la localidad de Oberá. Bueno, lamentablemente estos programas nos han informado de Nación que están suspendidos por ahora, son programas que tienen financiamiento internacional, lamentablemente no sabemos qué es lo que va a pasar, lo que nosotros estamos exigiendo en todo momento es que nos confirmen fehacientemente si hay suspensión o si estos programas van a dejar de ejecutarse por parte de Nación, pero tenemos previstas asignaciones presupuestarias desde el gobierno de la provincia como para poder suplir esta situación si fuere necesaria.